Muy buenas Bejuners, bienvenidos a mi canal, como podéis ver ya tengo voz otra vez, vale, aprovechando que tengo voz voy a comentaros un tema, sobre el sorteo de la NES Mini os quería comentar que el próximo miércoles 5 de abril será el último día para poderos apuntar al sorteo, os recuerdo las bases, tenéis que seguirme en Twitter, estar suscritos al canal de YouTube y en el vídeo especial de mis suscriptores debéis dejar un comentario, vale, el propio vídeo, sobre el juego retro que queréis que haga un review, esa misma semana en el vídeo que publicaré el día 7, el viernes, comunicaré el ganador, pues nada, espero que tengáis mucha suerte, vale, venga, hasta luego Lucas ¡Gracias!